Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Rojas y ustedes van hoy a revisar algunos elementos de esta presentación que tiene un fin únicamente académico con su universidad para que revisen qué de estos temas pueden ser de su interés y podamos trabajar precisamente en el legado de estos juegos. Esta es la propuesta del plan de legado de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales. Es muy importante para nosotros que el tema académico esté vinculado a este ejercicio y por lo tanto le damos claridad al concepto de legado, a la construcción del legado que es el diseño y al esquema que se ha establecido y un ejercicio plan de marketing de legado que va muy de la mano con gobernanza. El concepto que más pudiéramos resumir en este ejercicio es que el legado son todos esos efectos duraderos, tangibles o intangibles que se han planeado, que han desarrollado precisamente y entregado a la sociedad unos bienes y servicios que se conectan entre las emociones, los recuerdos, pero en las acciones. Entonces, cómo de alguna forma ese legado se vuelve una acción a futuro. Hay muchos autores, como ustedes ven aquí, que hemos trabajado y lo pueden consultar en la bibliografía, pero lo más importante de mostrarles es que todos podemos trabajar en los proyectos académicos, en revisiones antes de juegos con el diseño del plan de legado, adicionalmente con el tema de cómo vamos a hacer esa comunicación o involucrar cuál es el plan estratégico que se tiene que hacer para ello. Por otro lado, durante juegos vamos a tener actividades que implementan el plan, pero que también nos invitan a interactuar con otros actores. Por último, después de juegos estaríamos hablando de todo el esquema de gobernanza. A quién le queda qué de las acciones que hemos planeado y, sobre todo, qué tipo de seguimiento y evaluación vamos a hacer. Cada uno de nosotros pudiera ubicarse en uno de esos puntos, recoger la información ahora, aportarle a juegos la información con los análisis iniciales y tal vez después en su proyecto de investigación nosotros los podríamos seguir acompañando para que ese seguimiento y evaluación se pudiera lograr. Es así como nosotros decimos que antes de juegos hacemos una exploración, articulación de acciones, un plan operativo y una marca de legado que ya en este momento para los juegos existe, podría, si a alguien le interesa de este ejercicio que estamos haciendo, ampliárselos después o entregarlo en un video que ya lo tenemos hecho, se lo entregaría a la profesora para desarrollar este esquema de trabajo y es que hemos trabajado lineamientos del plan de desarrollo, más los lineamientos de la UNESCO, más todos los elementos de impacto y gobernanza que dio la última cumbre del MINEPS, la reunión de los ministros de deporte del mundo, para concretar una visión de gobierno, una visión del movimiento olímpico y paralímpico en este proceso, para el legado de eventos deportivos, legado como visto como una herencia, a quién le toca a qué, entonces hicimos un plan de desarrollo que reúne lo deportivo, lo urbano en materia de infraestructura, lo económico, lo social, lo cultural, lo ambiental, lo organizacional, ¿verdad? En ese orden de ideas vamos a tener que el legado es toda una experiencia de aprendizaje que genera confianza, nuestra apuesta va a ello, durante juegos tenemos unos indicadores de inicio que los tendríamos que medir, por ejemplo, unas dimensiones que tenemos que estructurar en un plan que ya lo tenemos en una matriz y que sería muy fácil como hacerle seguimiento, son muy pocos días, somos pocas personas, necesitamos voluntarios que se le midan a que sus proyectos de investigación también tengan un tema participativo, un tema que pueda ser conectado con la realidad, para ello entonces otros pueden hacer la sistematización de la experiencia, comunicar en campos a todos los proyectos sociales, ambientales y económicos que derivan de una organización de juegos, lo podemos documentar y sobre todo pensar en esa visión de futuro, cómo anclar el cambio en nuestras organizaciones deportivas, de tal manera que podamos ver capacidades, oportunidades, recursos y resultados articulados al desarrollo sostenible, generando una co-creación de valor. Ya hay una estructura, unos pasos de construcción de legado que sería muy interesante que alguien los chequeara con lo que ya hemos hecho, lo documentara, nos ayudaran a escribirlo, nos ayudaran a visibilizarlo, que esas apuestas precisamente, ese plan de legado van hacia futuro, de cómo a través de los valores olímpicos, los valores del deporte, con esas dimensiones de legado que les mostré y unos ejes de legado, unos pilares con objetivos y metas, puedan tener claro a quién le entregamos qué en este ejercicio de gobernanza. Así las cosas, entonces le apostamos a que nuestro plan de legado le apunte a este objetivo número 16, paz, justicia e instituciones sólidas, desarrollando una serie de actividades que van de la mano a los siguientes objetivos. Educación de calidad, reducción de las desigualdades, acciones por el clima, equidad de género, salud y bienestar, producción y ecosistemas responsables, ciudades sostenibles y trabajo decente. Hasta ahí tenemos identificados los objetivos que vamos a trabajar. Entonces, pudiera ser también que uno de los proyectos de investigación cogiera cada uno de esos objetivos y desarrollara esas líneas de legado que tenemos y poder medir qué tanto cumplimiento se tienen de esos objetivos en el legado. Ese es un ejercicio básicamente de identificación, cómo estos juegos deben de trabajar, estos lineamientos internacionales que nos llevan básicamente a generar habilidades y competencias, dado que el deporte es global, pues vamos a trabajar en educación para la paz, es decir, cómo complementamos el deporte de alto rendimiento con este deporte social comunitario o deporte para el desarrollo y la paz, como lo llaman internacionalmente, generando una estructura mejor juntos, o sea, una vida juntos y gobernanza. Así, pues, tenemos esta justificación del plan de desarrollo que podrían validar también en el estudio, identificando que el concepto de este plan de desarrollo es Colombia es potencia mundial de la vida y el deporte es un constructor de paz. Bajo ese concepto, entonces, se construye este diseño de legado que corresponde a Colombia potencia mundial de vida, que es el plan de desarrollo actual, entonces, trabajando elementos también de política pública alrededor del legado, sería otra de las líneas que pueden desarrollar, y van viendo que cada una de las dimensiones tiene objetivos, indicadores, resultados esperados, posjuegos, metas, responsables, y una innovación interesante, cómo se impacta también económicamente, no solamente durante juegos, sino posjuegos, entonces, cómo se va a tener, o cómo se puede desarrollar el plan de turismo en armonía con la vida, basado en el deporte, cómo podemos desarrollar planes de gestión de residuos en los eventos, cómo podemos trabajar temas sociales alrededor de la actividad física, alrededor de la educación física, conectado, pues, con estos juegos deportivos, y, obviamente, el legado deportivo que también les puede interesar medir, y es cuáles son esos resultados deportivos medidos en términos de género, en edades, proyecciones, que ustedes manejan muy bien. Esta sería como la presentación, de manera muy corta, vincularlos a que se inscriban en el voluntariado de los juegos, y, pues, puedan rápidamente ustedes entregar prácticamente lo que quiere ser uno de estos procesos, que su trabajo de investigación pueda tener una aplicabilidad. En eso vamos. Quedó atenta y cualquier indicación, pues, ustedes ya saben, me conectan con la profe Ángela, les dejo el video y pueden trabajar al respecto. Un abrazo.